¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este ya viernes. Gracias a Dios. Jaciel, es viernes. Se acerca el apocalipsis, el apocalipsis zombi, allá en la Jicotenca y luego les digo el otro cruce de calle. Y no, 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 no. ¡Buen día, familias! ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del reportero urbano. Quien lo atiende es un servidor, Salvador González. A esta hora de la tarde, usted es nuestro invitado especial en este fin de semana ya agradable, sin duda, ¿eh? Es muy agradable. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos y lo podemos apreciar en este clima tan agradable que nos regalan en este día, fin de semana. ¿Cómo vamos a estar, míralo? Soleadito, agradable, sin problemas de que va a estar el chipichipi o que va a bajar la temperatura. No, 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 no. Un clima muy, muy agradable. Saludos con mucho gusto a la región de los cinco manantiales, que no se nos pase desde Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Saludos a la región de los cinco manantiales, que no se nos pase también Jiménez, San Carlos y allá el puerto del futuro. La ciudad de las dos mentiras, allá en el municipio de Acuña, Coahuila. Un fuerte abrazo a los acuñenses y también, al igual que Piedras Negras, sí, al igual que en Piedras Negras, quien ha hecho fuerte al municipio de Ciudad Acuña y quien lo ha puesto dentro de los municipios más importantes del estado de Coahuila, es la gente trabajadora del sector maquilador. Así es, la gente trabajadora y en su mayoría, si no es que todos, pero en su mayoría, foráneos. Aunque a muchos les duela y no les parezca, en su mayoría, foráneos. Sabrina, no me va a dejar mentir, la mayoría que viven en Acuña son gente del interior de la República Mexicana, de estados como Veracruz, ni se diga. Está, pululan la gente de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, de Zacatecas. Además, el sector maquilador está lleno, lleno, sin duda, de gente del interior de la República. Un fuerte abrazo al municipio de Acuña y, ¿por qué no?, aquí también a Piedras Negras. Así es, y es viernes. Saludos a todo el staff, a quienes hacen posible que estemos al aire en estos momentos. Empezando con Sabrina, empezando con Lalo Loaiza, nuestro floor manager de camarógrafos aquí en el área de piso de Super Channel. Allá arriba, en los cuernos de la luna, ¿quién se encuentra? No, Jaciel García. Saludos a Jaciel. Los dedos mágicos de Jaciel García. Ahí moviéndole al máster, ¿eh? Él sí dice, chava, te voy a mutear inmediatamente, ¿eh? Jaciel García. Y luego le comento, estamos estrenando productor. Estamos estrenando productor. Por si le contestan ahí, es la voz de Kevin Liñán. Así es. ¡Que pase, Kevin! Y también ahí en WhatsApp, en el centro de mensajes, Lucero Enríquez. No, no, te digo así, ¿eh? No, qué bárbaro. Nada más, Jaciel. ¿Me falta alguien? Victoria Infante. ¿Es algo de Pedro? ¿No? Saludos a... ¿O del Pato? ¿Es sobrina del Pato? Es sobrina del Pato Victoria Infante. Es todo el staff que nos acompaña en esta tarde. Y vámonos rápidamente con Sabrina Rodríguez González. Y la información del pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, Chavita. Te saludo con mucho gusto. Y también ya saludo con mucho gusto a toda la gente que ya sintoniza su programa El Reporter Urbano. Les agradecemos mucho su preferencia. En estos momentos la temperatura se registra en los 19 grados para Piedras Negras. De pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 25 grados y solamente se mantiene una pequeña precipitación de un 20%. Se espera que en estos momentos las condiciones de cielo se encuentren parcialmente soleado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 14 grados y las condiciones de cielo ya estarían cambiando a mayormente despejado. Para el día de mañana, sábado, la temperatura máxima alcanza los 28 grados y las condiciones de cielo se espera que continúen despejado. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días. En específico para este domingo, la temperatura máxima alcanza los 28 grados, la mínima en los 15. Para el inicio de la próxima semana, el día lunes y martes, se espera que la temperatura oscile como máxima entre los 27 grados, la mínima entre los 16 y los 17. Se espera que continúe el sol en todo su esplendor, tanto para piedras negras como para igulpas. Si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre, pues las condiciones de cielo son idóneas para cualquiera de ellas. Para el día miércoles y jueves, se espera que la temperatura máxima oscile entre los 21 y los 25 grados, la mínima entre los 12 y los 13 y se espera que continúen las condiciones de cielo despejado. Para el día viernes, se espera que la temperatura máxima alcance los 20 grados y la mínima se hará presente en los 11. Si usted tiene pensado viajar en una americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentran en esos momentos la temperatura para San Antonio, Valde, Cristal Sirio oscila entre los 20 y los 21 grados y las condiciones de cielo continúan mayormente nublado. Para la parte del río Ciudad Acuño oscila entre los 21 grados y las condiciones de cielo despejado. Para la parte norte de Coahuila, Nava, los cinco manantiales y la región carbonífera, las temperaturas se alcanzan en esos momentos entre los 19 y los 20 grados y la nubosidad continúan aumentos, cielos totalmente nublados. Para esta tarde, las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila oscila entre los 26 y los 25 grados y las condiciones de cielo despejado. La exposición militar, Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Ya saben que yo nunca me despido sin antes invitarle a que se comunique con nosotros a través del centro de mensajes que es el 878-122-2222 que en unos momentos va a aparecer en pantalla. Ahí puede estar en constante comunicación con mi compañero Chavita. También, y ya saben que yo lo espero en la página de Facebook de Super Channel 12. Si usted no le ha dado like, pues le invito a que lo haga en esos momentos ya que ahí va a encontrar un sinfín de información, todas las notas, el pronóstico, el tiempo y también muy importante la transmisión en vivo del reportero urbano donde usted pueden, os voy a dejar su comentario, ya saben que puede ser desde un saludito, algún festejo importante que quiera dar a conocer o también alguna denuncia que quiera que mi compañero reportero urbano atienda, con mucho gusto le estaremos dando lectura alrededor de la media y los 40 minutos. Ya saben que yo regreso más adelante, eso por mi parte le deseo a usted que tenga un excelente día. Muy buenas tardes. Gracias licenciada y nos vamos con los cruces internacionales, el puente número uno, en estos momentos despejado, despejado el puente internacional número uno, para que usted diga voy para Igo del Paz, paso de voladita, no pasa nada, si hay poquito tráfico mínimo, mínimo el tráfico vehicular. Y el dos, puente internacional número dos, como se encuentra en esta tarde, ahí les va, ahí les va el puente internacional número dos, para que usted tenga toda la información, mire nada más también, al igual que el puente uno, el puente dos está en las mismas condiciones, hay aproximadamente unos 15 vehículos esperando cruzar a la Unión Americana. Y de aquí nos vamos con el tipo de cambio, a la compra en 18 pesos con 20 centavos, y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. Según, según Pedro Bustos, según Pedro Bustos, el economista, el dólar ha aumentado por las declaraciones de AMLO, pero bueno, ahí está, es la mafia, exactamente, la mafia del poder, como dice, bueno, pues ahí está, esa es la información del tipo de cambio. Y de aquí nos vamos con, ¿con qué es, Hasiel? Tenemos llamada, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chavita? Habla Paulita. Paulita, 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 ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú, hijo? Pues míreme, aquí, aumentando volumen corporal. Ay, pues es el tiempo, mijo. ¿Mande? Es el tiempo. Es el tiempo, exactamente, Hasiel. Ajá, las de harina están bien ricas ahorita. ¿Las qué? Las de harina. Las de harina. Fíjese que yo, muchas dicen, oye, las de harina, fíjese que no soy muy dado a comer tanta tortilla de harina, yo soy más de maíz que de harina, Paulita. ¿Cómo está usted? Muy bien, mijo. ¿Cómo están los muchachos? Todos bien, hijo, igual, tocando. Eso. Oye, Paulita. Mándeme. Déjeme, le pregunto, la vi allá en el tema de las concesiones, ¿a poco allá anda usted también? Pues ya sabes. Sí, ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Mita, mita, primeramente, Dios, ahí andamos. Es que me invitan todos los muchachos, acuérdate que fui su líder de ellos. Claro, ¿cómo no? Ahora me necesitan, pues ahí estoy. Eso, Paulita, eso. Sí, mientras de que haya vida, hay esperanza de hacer muchas cosas, mijo. Y aparte de la vida, la salud que nos permita andar de aquí a allá y de allá acá. Y sin ningún problema, ¿no, Paulita? Sí. Este, muy bien, mijo. Este, oyes, hijo. Mande. Te hablé de vuelta para reportarte las mismas lámparas de la CAI Progreso. Pero ya las habían atendido, ¿no, Paulita? Pero, este, no sé qué, qué habrá allí, como dicen los dioses, es que, pues, habrá ahí, ¿por qué no? Este, casi por lo más están apagadas todas las CAI. Y de ahí de la, de la, esa, del, de la Sierra Mojada a la, aquí a la, ¿cómo se llama esta CAI? La, la, la Sierra del Carmen. Ajá. De Sierra del Carmen, la Sierra Mojada, están apagadas siempre las lámparas. A ver, le vamos, en lo que Paulita nos está platicando, le vamos a pedir a Lucero, ahí, para que le pase el reporte directamente a Felipe Pérez. Es, nos repite la dirección, por favor. Ahí tengo a mi secretaria, ¿eh? Mi secretaria se llama Lucero Enrique. Ajá. Ella es mi secretaria. A ver, en, en voz alta y clara, Paulita, dígame, por favor, la dirección. Es Sierra del Carmen, con Sierra Mojada. Es toda una cuadra, hijo, que es la CAI Progreso. Ajá, de Tierra y Esperanza. Sí. Gracias, Paulita. Ándele, mijo, cuídese. Buenas tardes. Gracias, ahí está su reporte. Ya lo está pasando Lucero Enrique directamente con Felipe Pérez. Dice, Salvador, hace dos meses hiciste un reportaje del crucero sobre Boulevard República y a la entrada del fraccionamiento Los Laureles, en donde reportaban que no había señalamientos viales. ¿Y qué crees? Sigue igual. Sonia ya se va y no arregló nada. Aquí nadie soluciona nada. Así las cosas en la frontera fuerte de México. Bueno, pues ahí está. Buenos días, chavita. Mira, solo para informarte que el miércoles por la noche salimos a Monterrey y le fui a hablar a mi hermano para que no llevara y deje a mi esposa. Ahí por si pasaba un taxi cuando regresó, ya lo tenía fuerza Coahuila. Y se lo querían llevar, pero les dije que no, que se nos iba a pasar el camión. Les dije que tenía cita en Monterrey y no lo querían soltar. Ahí lo tenían. Y no lo dejan hasta que pasó un taxi y lo subí, pero se me pasó el camión. Lo tuve que alcanzar hasta el seguro, donde está Merco Nuevo. O sea que ya no puedes estar esperando alguna unidad o ya no puedes andar en la calle porque de volarte a borda fuerza Coahuila y te quieren llevar, dice esta persona. También nos comentan acá también una pregunta, por qué el cielo se miraba así y nos mandan una fotografía. Ahorita con mucho gusto lo compartimos. Y qué mejor que la audiencia que nos ve nos comparta su mejor opinión. Vámonos a un corte comercial. No le cambien. Ahorita volvemos. ¡Siempre hagas como yo! Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable. No batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza. Échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. El gobierno del Estado de Coahuila, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, te invitan a que asistas a la exposición militar, Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Del 26 de octubre al 25 de noviembre, de 9 a 18 horas. En el Estadio de Béisbol de los Acereros, en Monclova, Coahuila. Ven, convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita. No te lo pierdas. Te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco, es de quien hablo yo. Donde se genera confianza, yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza, es Gasco. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Bien, estamos de regreso con más información. ¿Y qué creen? Nos vamos a ir hasta el municipio de Monclova, Coahuila. Así es, allá en Monclova, hoy se fue nuestro compañero Ángel Izahid Robles Estrada. ¿Qué anda haciendo Ángel en Monclovita la Bella? ¿Qué anda haciendo allá Ángel Robles Estrada? Pues él nos lo va a platicar, a quien saludo con mucho gusto. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Salvador, amigos del Reporter Urbano, muy buenas tardes. Con gusto saludarlos y como tú te lo comentas, efectivamente nos encontramos en estos momentos en Monclova, la capital del acero, donde llueve en estos momentos, Salvador, hay una lluvia intensa, por momentos se relaja, sin embargo, obviamente ya la lluvia se hace presente en este evento en el que estamos en estos momentos. Es la inauguración de la exposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Armada, Fuerza Armada, Fuerza Armada, Fuerza Armada, Fuerza Armada, Fuerza Armada, Fuerza Armada por Servir a México, la cual en este momento se encuentra dando un mensaje al gobernador de satisfacción, Miguel Ángel Raquel Mezón Lisi, en este evento junto al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Jiménez, Consuelo Cepeda, que hablaba de que podría no estar presente en la nueva nästadía, sin embargo, aquí está ya desde los últimos eventos como secretario de la defensa, obviamente el alcalde de esta ciudad, Pedro Paredes y otras personalidades de la política y de la sociedad en todo el estado. Esta exposición Salvador que nosotros ya tuvimos en Piedras Negras y que gustó mucho a las familias nigropetenses de la región de los cinco manantiales y por qué no también acudieron de la vecina ciudad de Igualpas, entonces hoy le toca a los Moncloves, a las familias de esta, a la capital del acero, disfrutar de esta exposición que estará aproximadamente un mes se retira el 25 de noviembre así que habrá mucho tiempo para que las familias de esta ciudad puedan participar puedan conocer un poco de lo que hacen los elementos del ejército mexicano, Salvador. Y sin duda, enhorabuena Ángel sobre esta exposición, Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, qué autoridades de los tres niveles de gobierno asistieron a este evento mi estimado Ángel. Sí, sí, hay alcaldes de la región norte, alcaldes por supuesto de Pueblova, de otros municipios cercanos y que obviamente sobre todo este evento es para para las familias, ¿no Salvador? Esta exposición que estará como lo repetimos un mes, en estos momentos se está realizando la ceremonia, están las autoridades bajo un toldo, obviamente por la lluvia y que una vez que termine este protocolo se dará ya el coste delictón para iniciar con el recorrido en todas estas áreas interactivas que muestran el trabajo diario de los elementos del ejército mexicano, así es que le hacemos la invitación a las familias que están obviamente aquí en Monclova y de otros municipios que se den la vuelta vale mucho la pena estar en este lugar. Por parte del gobierno federal, Ángel, ¿quién nos acompaña ahí en el municipio de Monclova? Pues nada más, obviamente el secretario de la defensa nacional hay un representante de la secretaría de gobernación pero ese es a nivel estatal de los que van a desaparecer en la próxima administración por cierto, está el presidente de la junta de gobierno del congreso del estado y obviamente el alcalde anfitrión el de Monclova y también está el secretario de gobierno José María Frausto sin duda Ángel como bien lo señalas pues prácticamente sería una de las últimas visitas del secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Ángel una de sus últimas visitas aquí a nuestro estado al municipio de Monclova porque como bien señalas ya el próximo año pues estaríamos viendo nuevas figuras en el gobierno federal Ángel sin duda se acaban los delegados entonces nada más veremos a uno que será el enlace con el gobierno Andrés Manuel López Obrador Reyes Flores Hurtado y pues ya están haciendo ustedes el toque de dianas para dar por iniciada esta inauguración nos disponemos a hacer el recorrido con las autoridades y obviamente más detalles en punto de la una de la tarde en la edición de se les toca a lo vespertino con Dariela y con Francisco Salvador Muy buenas tardes Ángel Buenas tardes Sin duda con este tipo de acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional pues se reitera sobre todo el compromiso que tiene el gobierno federal de coayuvar con el fomento a la cultura y también por qué no a la sana a la sana convivencia estrechando los lazos de las fuerzas armadas con las autoridades estatales para fortalecer las relaciones cívico-militares enhorabuena disfruten los monclovenses y por qué no también quienes viven cercas del municipio de Monclova Coahuila disfrutar de esta exposición de las fuerzas armadas pasión por servir a México aquí en Piedras Negras fue todo un éxito lo recordamos muy bien el estar cercas con nuestras fuerzas armadas el conocer el conocer la artillería el armamento con el que cuentan el conocer cada una de las funciones que realizan porque no nada más es ver a nuestros soldados combatiendo al crimen organizado o ver a nuestros soldados combatiendo o implementando el plan DN3 en cuestiones de desastres no también hay mucho mucho que conocer acerca de nuestras fuerzas armadas y hoy lo podrán lo podrán apreciar allá en el municipio de Monclova Coahuila listos mi estimado Gaciel porque también quienes nos acompañan el día de hoy aquí en el estudio mi estimado Gaciel sobre todo porque siempre le hemos comentado este espacio este espacio es de ustedes saludamos con mucho gusto a la gente que nos acompañan Arely Terrazas Arely Terrazas el padre Antonio Martínez Martínez padre como está y Juan Pablo Hernández como están muy buenas tardes muchas gracias por el espacio aquí visitándolos en este caso para invitarlos a uno de los eventos que estamos promocionando estamos invitándose todos para la celebración de los 30 años que cumple el Instituto Piedad Negras Don Bosco aquí en la ciudad 30 años 30 años imagínense nada más de contribuir a la educación de esta frontera norte y de forjar nuevos profesionistas que hoy los podríamos apreciar tanto a nivel nacional como más allá de nuestras fronteras que representa sobre todo para el Instituto Don Bosco ver sobre todo reflejados estos sueños estos 30 años instalados acá en el norte de Coahuila 30 generaciones que han tratado de internarse en la sociedad con los valores que han recibido en la educación a través de su formación académica en primaria secundaria y preparatoria pues sin duda muchísimas felicidades sobre todo para el Instituto Don Bosco aquí en el municipio de Piedad Negras que somos privilegiados de contar con este tipo de instituciones sin duda que año con año bueno se vienen modificando el plan de estudios en Piedad Negras y en este caso el Instituto Don Bosco que le ofrece a la comunidad en esta ocasión venimos a anunciar tres eventos y el que parece ser más participativo es una carrera con causa Dios mediante el domingo 18 los esperamos a partir de las 8 de la mañana para inscribirse allí en las instalaciones del colegio para iniciar a las 9 y media una carrera una caminata un paseo no necesariamente es competencia sino una convivencia caminar en familia con los pequeños con las personas mayores que desearan acompañarnos y luego terminar con una misa en el colegio y una kermés de tal modo que sea una buena parte del día en convivencia salesiana entonces los interesados en participar en estos 30 años del instituto Don Bosco y participar en esta actividad tiene que ir directamente ahí con ustedes al instituto si miren les comento las inscripciones están abiertas a partir del día de hoy a las 8 de la mañana ya arrancamos tenemos 200 playeras como la que está mostrando nuestra compañera Arely 200 playeras para las primeras 200 personas que se inscriban las que no logren inscribirse de tomos les invitamos nos pueden acompañar el mismo día del evento incluso se pueden inscribir el mismo día del evento a partir de las 8 de la mañana pero comenzamos a las 9 y media comenzamos a las 9 y media vamos a salir de la parte del estacionamiento del instituto como tal vamos a hacer un recorrido de 5 kilómetros vamos a estar acompañados por dos grupos que aquí nos va a platicar nuestra compañera Arely adelante Arely claro que sí hola buenas tardes tenemos dos grupos muy importantes a los que de verdad nos encanta darle gracias por su apoyo el primero es el grupo Guateque que nos va a estar apoyando para lo que es el cardio para antes de gracias para antes de comenzar la carrera y durante la carrera también tenemos a un grupo muy importante dentro de nuestra sociedad que sería el MTB y B que son aquel grupo de ciclistas que nos están apoyando también para la ciudadanía a comenzar ese movimiento de visibilízate que es darle ese metro y medio a los ciclistas para que ya no corra ningún riesgo al momento de que ellos anden por la ciudad y en este caso en el tema del recorrido por donde va a ser tengo entendido que ya traen un plan sobre todo para llevar a cabo este evento que recorridos van a realizar bueno seguridad pública tiene ahorita dos propuestas de recorrido y va a aprobar una de ellas Dios mediante el próximo lunes y la daremos a conocer a todos los invitados todos los que deseen participar que en los últimos años sin duda el deporte del ciclismo ha aumentado su participación muchos jóvenes algunos no tan jóvenes pero que les gusta sobre todo este bonito deporte de andar en bicicleta bicicleta de montaña en diferentes actividades ¿no? Sí, sabemos las bondades que tiene el hacer este ejercicio por eso es que lo estamos promoviendo porque además integra a la familia de tal modo que papás e hijos pueden disfrutar juntos de un evento como este y comentaban algo muy interesante muy importante el tema del respeto al ciclista pero que también el ciclista respete a los automovilistas Sí, de hecho sí vamos a llevar la patrulla va a estar también con nosotros ellos también sí sabemos que hay algunos problemitas que de repente dicen que los ciclistas bueno pues para eso tenemos tenemos este gran apoyo del grupo que es MTIB lo repito porque ellos también nos van a apoyar a nosotros y también nos van a ir diciendo cuáles son las precauciones se pide que para esta rodada también cada uno de los ciclistas y cada uno de los participantes lleven lo que son sus guantes lo que es una ropa cómoda aparte de las primeras 200 que vayan a inscribirse con la playera también se pide que lleven su casco y todo es obviamente que toda la sociedad comencemos a educarnos con todo este movimiento ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí es nada más una cuota de recuperación de 50 pesos y ya inmediatamente al inscribirse se le da la playera ojo es únicamente para las primeras 200 personas perfecto a partir de ya pueden acudir a las instalaciones del Instituto Don Bosco exacto pues muchísimas felicidades por esta actividad y también por los 30 años de la institución muchísimas gracias por su visita gracias a ustedes por el espacio un saludo a todos los televidentes gracias muy buenas tardes vámonos a un corte Gaciel no le cambien ahorita volvemos el grupo de apoyo a personas con cáncer te invita a su gran caminata anual mujeres que inspiran domingo 28 de octubre iniciamos a las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan con la venta de camisetas iluminarias a las 12 del mediodía misa de acción de gracias y a la 1 de la tarde caminata y convivencia familiar en la macroplaza el grupo de apoyo a personas con cáncer te invita a su gran caminata anual mujeres que inspiran y a ti quien te inspira el poder judicial de la federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL en la suprema corte con el uso de la FIREL ya puedes interponer recursos consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx-firel tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros suprema corte de justicia de la nación salvaguarda de tus derechos empecé con un dolor en el pecho derecho fui al doctor y ahí se dio cuenta que ya tenía cáncer en grado 1 se me vino el mundo encima pero a la vez saqué todas las fuerzas que no pensé tener y lo enfrenté estar viva es poder dejar a mis hijas bien verlas crecer y por eso es importante que se exploren que vayan al ginecólogo si lo detectan a tiempo pueden salvar su vida tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo secretaría de salud gobierno de la república zaragoza 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 somos todos zaragoza estamos listos todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer porque yo creo en mi gente yo creo en zaragoza yo creo en mi futuro zaragoza listo está zaragoza somos todos bien nos vamos con información importante el día de hoy atención con este tema mire hay unos jóvenes que son del colegio de bachilleros del telebachillerato el que se encuentra allá en la buena vista norte ellos traen un proyecto muy interesante sobre todo el que inician es con el apoyo a los migrantes ya lo habíamos tenido aquí pero ahora nos fuimos con ellos hasta donde están haciendo esta actividad fíjense lo que nos comenta leslie quintanilla arellano ella es alumna ella es alumna de este de esta institución educativa pero pero dice nos encontramos con personas que no quieren a los migrantes no los quieren vea lo que nos comenta en la entrevista estamos haciendo un apoyo para todos los migrantes para todos los de la casa hogares porque pues ya viene una ola de gente y pues queremos apoyarlos para cuando vengan para apoyarlos porque ahorita toda la gente los está echando y pues son gente que necesita apoyo este pues estuvimos viendo y hablamos con la maestra y todo y pues ella nos dijo que estaba bien y aquí estamos para pasar el semestre con ropa con comida enlatada con productos de higiene este pues con dinero porque pues ahorita también la gente necesita comida para sus niños y todo ¿en donde están ubicados? aquí en la 28 de junio estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 y media en el telebachillerato aquí en la Buenavista si hay mucha gente si nos está ayudando pero otra también está está en contra estábamos estábamos aquí y nos dijo que que no estuviéramos haciendo eso que porque gracias a nosotros los migrantes no querían trabajar que que por eso se hacían huevones que porque nosotros este no le nosotros les dábamos todo y yo le dije que pues hay mucha gente que en verdad si lo necesita pues está en mala gente porque pues a lo mejor ellos los necesitan ahora pero y luego adelante no sabemos que pueda pasar a lo mejor ellos necesitan también un día y pues tenemos que ayudarlos ahí está la información con estos jóvenes del colegio de bachilleros ya usted sabe si los apoya ellos están en la colonia 28 de junio ahí sobre la calle principal que es la calle Río Sabinas cruce con Río San Rodrigo ahí se encuentran los jóvenes del covac siguiendo con más otro de los proyectos y ahí te llama Manuel a mi amigo Manuel se encuentra él allá en la colonia Palmas 2 este proyecto que también le interesó al igual que Manuel que dice yo tengo libros chavita como le hago para donárselos a estos muchachos ellos también están ahorita en la 28 ahí cerca de la placita si usted le quiere donar libros porque ellos traen el proyecto de crear su propia biblioteca vea lo que nos comenta en la entrevista Lluvia Zabala Rodríguez bueno nosotros es la biblioteca estamos recaudando libros y también estamos pidiendo apoyo para comprar estantes vale para pasar el semestre y también para para llamar la atención a las personas para que no se pierda la lectura que personas sigan haciendo las bibliotecas así que sigan leyendo porque en el día de hoy están usando mucho las redes sociales y lo que queremos es que ya no usen muchas redes sociales que pongan a leer ¿ya la gente no lee? casi no bueno lo programamos ahí mismo en la institución Telebachillerato Comunitario Buenavista COVAC lo vamos a poner allí ya tenemos un estante ya tenemos muchos libros gracias al apoyo de las personas también tenemos algunos dineros donde nos dejan las personas que pasan bueno ese dinero vamos a usarlo para comprar estantes pintura para pintar y acomodar el salón ¿qué tipo de libros? cuentos novelas manuales así libros de los que sean ¿ustedes van a estar aquí? sí ¿cuánto tiempo? vamos a estar bueno estamos desde el lunes hasta esta semana hasta la otra ¿la gente que nos quiere apoyar puede venir aquí de qué horas a qué horas? sí de 9 a 12 o a 2 ¿qué días? todos los días ¿tienes de semana también? sí pues ahí están estos jóvenes a las personas que les desean donar libros vayan ahí a la placita de la 28 ahí están instalados en estos momentos también nos manda un whatsapp el reverendo Félix él un ciudadano puertorriqueño pero que está viviendo en estos momentos en la vecina ciudad de Golpaz el reverendo Félix nos dice oye chavita tengo andadores cuatro o cinco andadores los voy a pasar como te los entrego con mucho gusto reverendo vamos hasta la bandera de la gran plaza ahí nos vemos para que me entregue los andadores y hablando de tema de apoyos también tenemos en las vías de comunicación a ¿recuerda usted a Ñeca Muñoz? ¿la recuerda? ella fue candidata del partido acción nacional en las pasadas elecciones a la alcaldía de Piedras Negras pero hoy la tenemos en las vías de comunicación ¿cómo está Ñeca Muñoz? hola Salvador muy buenas tardes a ti a todo este auditorio a las personas que nos escuchan por radio muy contenta de saludarlos aquí comunicándome contigo gracias seguimos estando presentes aunque ya no me vean tanto en lo que es el radio la televisión seguimos estando presentes porque no solamente en campaña como les dije es cuando uno debe de ayudar hemos estado también entregando sillas de ruedas alrededor de 15 sillas de ruedas ¿yo fui testigo de ello? sí este hace unos días fue la última que entregamos allá en la en la colonia compositores mexicanos este y ahorita lo que tenemos son muletas a todo el auditorio a la gente que nos escucha sé que tienes muchas personas que te piden apoyo tenemos aquí varias muletas entonces a la gente que las necesite con muchísimo gusto haremos entrega de ellas por su medio o si gustan contactarme por medio de de Facebook de mi página de Facebook de Ñeca Muñoz con todo gusto perfecto entonces ahí está la invitación para quienes requieran del apoyo de muletas comunicarse ya sea aquí con nosotros al centro de mensajes en la página de Facebook de Ñeca Muñoz ahí va a estar platicando con ustedes si usted necesita unas muletas háganos saber por favor tenemos en existencia ya nos lo comparte Elba Ñeca Muñoz claro que sí muchas gracias Chavita posteriormente estaremos recibiendo más sillas de ruedas claro comunicadores yo me comunico contigo para decirte qué es con lo que podemos ayudar a la gente que lo necesita y esperaremos seguir trabajando como usted lo ha hecho con nosotros pero ya en la próxima administración porque si la gente se preguntaba oye y qué pasó con Ñeca pues va a estar como segunda regidora en la administración 2019 que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina Ñeca exactamente y va a ser una regiduría de cercanía con la gente porque todos sabemos que para hacer algún trámite o para ir a pedir algún apoyo tienes que ir a la presidencia y la gente trabaja o está en sus casas o no puede salir esto va a ser una regiduría diferente ya lo verán ya lo verán y con el apoyo de los medios de comunicación tendremos esa cercanía también con la gente y pues también con los ahora sí con la facilidad de de lo que son el Facebook y los mensajes también estaremos al pendiente gracias Ñeca muchísimas gracias un gusto saludarlos un abrazo y sigue haciendo ejercicio que va a haber va a ser falta mucha condición para el próximo 2019 pues la condición ya la tenemos arrastrando por la campaña preconcia fueron 60 días intentos y pues seguimos seguimos el mismo canal la condición la traemos y el mismo canal es Super Channel 12 gracias Ñeca hasta luego buenas tardes y nos vamos con este video Gaciel antes de pasar con la el invitado especial que tenemos el día de hoy sí 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 vamos a ver este póngale mucha atención a este video y luego platicamos de qué se trata ya no 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 ¡Suscríbete! Diego Herrera, ¿de qué se trata esto? Por favor, la gente está preguntando ¿Qué es eso, Salvador? Platícanos, Diego. Tenemos a Diego Herrera aquí en el estudio. Super Channel es parte de lo que se ha llevado a cabo por tres años en el Teatro del Horror. Este evento que organiza el Ballet Folclórico Apango ya es el cuarto año consecutivo. Y bueno, aquí vemos imágenes de años atrás, el recorrido que realiza la gente sobre el Teatro del IMSS que son las entrañas de este teatro. Muchos nada más conocemos la sala del teatro, pero realmente existen más cosas. Existe un sótano, existen camerinos. Son tres niveles arriba de donde está el escenario del teatro. Entonces la gente recorre todos estos lugares y son diez áreas las que van a estar visitando. es desde un panteón. También van a encontrarse con los personajes emblemáticos de las películas de terror. En ese momento que están de moda, todas las películas que están saliendo, la de Halloween, la de Viernes 13, también La Monja, Los Payasos, eso, Elite, que tiene versión la viejita, como le llamamos, y la versión nueva. Todos esos personajes nos los vamos a topar en este recorrido del teatro del IMSS, el teatro del horror. Ya mañana sábado, ya mañana sábado 27 de octubre, no se lo pueden perder, es de seis de la tarde a una de la mañana. O sea que ustedes pueden comprar boletos a cualquier hora y el recorrido. ¿En dónde son los boletos? Los compras en Sueño de Luna, en Plaza Innova, ahí compras la preventa. Y nada más es hoy la preventa. Ya mañana los van a encontrar en taquilla y en taquilla cuestan 60 pesos. O sea, ¿y en preventa cuánto? 50. 50 pesitos nada más para que se vaya con toda la familia. Si usted padece del corazón, no vaya, por favor. Sí, realmente. Aclarando, porque hay recomendaciones en ese sentido, Diego. Así es. Muchos preguntan sobre los niños también. Bueno, los niños pueden entrar de 15 años para abajo acompañados de un adulto. ¿Por qué? Porque es subir y bajar escaleras. Son cuatro niveles del teatro del IMSS, entonces a veces es muy arriesgado porque salen corriendo y no se vayan a caer. Entonces queremos que vayan con la responsabilidad de un adulto. Es de 15 para abajo y de 15 para arriba, de la edad que sea, ¿no? Solamente como bien mencionas, que no padezcan del corazón porque sí les puede dar un infarto, porque es el teatro oscuro y luego le van a salir personajes por todos lados. En fin, es muy padre esto. Es el cuarto año que se hace. Ha tenido muchísimo éxito. Por lo tanto, los invitamos a que vayan por sus boletos ahorita. Está abierto Sueño de Luna hasta las 11 de la noche. 50 pesos en preventa y mañana también va a haber en taquilla a partir de las 5 de la tarde, pero es sujeto a disponibilidad. Va a haber horas que se agotan, entonces esas horas ya no las vamos a tener en venta. Hay que estar pendientes de las redes sociales en Ballet Folclórico Apango, en Facebook para que vean todos los detalles. Y tengo boletos. Boletos que son los que regalamos solamente aquí en Super Channel, porque es patrocinador desde hace ya que es tres años, que están con nosotros, que es el boleto RIP, que es el VIP. En este no vas a hacer fila, vas a llegar a la hora que tú, a ti se te ajuste y como dice el dicho, como Pancho por tu casa y entras al grupito. Entonces, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp aquí a Super Channel 12 y decirnos quién organiza este Teatro del Horror. Exactamente. Así de fácil nada más. Te agradezco mucho, Diego. Nos vamos a ir a un corte. Gracias por la invitación y estaremos pendientes de la gente que nos hable. Dale, gracias. Gracias. Vámonos a un corte, no le cambie. Regresamos con Sabrina. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital, una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. Hablamos historia. Vive Cultura Coahuila, Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2018. El festival de las artes más importante en el norte de México. Un arpa gigante, instrumentos increíbles nunca antes vistos en el país. Con tecnología, traemos del pasado a María Calas. Disfruta de la misteriosa danza contemporánea de la India y más de 190 espectáculos en todo el estado. Consulta cartelera en vivecultura coahuila.com. Con el Julio Torri 2018. Fuerte, Coahuila es. En agosto cumplimos 25 años en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. Cimas es de todos. 25 aniversario. Pues, ¿qué tanto traes en esa mochila? ¿A poco sí puedes? Claro, porque desde que tenemos fortidesayunos en la escuela, el DIF me hace fuerte. En DIF Coahuila nos preocupamos por la alimentación de tus hijos, con la confianza de que con fortidesayunos se come sano y rico, con un menú supervisado por especialistas. Ajá, pues entonces vende, para que me ayudes con las bolsas del mercado. ¡Ay, mamá! DIF Coahuila, me hace fuerte. El Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer te invita a su gran caminata anual, Mujeres que Inspiran. Domingo 28 de octubre, iniciamos a las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan, con la venta de camisetas iluminarias. A las 12 del mediodía, misa de acción de gracias. Y a la una de la tarde, caminata y convivencia familiar en la Macroplaza. El Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer te invita a su gran caminata anual, Mujeres que Inspiran. Y a ti, ¿quién te inspira? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo nuevamente porque ya tenemos listos todos los mensajes que nos hicieron llegar a través de la página de Facebook en Super Channel 12. Tenemos ya aquí nuestro amigo Germán Rodríguez que nos manda sus likes. Muchísimas gracias. Es uno de nuestros fieles y héroes que siempre está muy al pendiente de toda la programación. Le agradecemos bastante. Tenemos también a Monserrat que nos saluda, a José Garza que nos dejó unos ojitos, a Martínez que nos deja unos likes. Muchísimas gracias y les saludamos a todos. Gracias por dejarnos sus comentarios. Tenemos también a Irma Torres que nos deja también unos ojitos. Y también tenemos por acá a Martínez que nos dice saludos Chavita desde la colonia La Laja. Familia Sauceda Martínez nos comenta desde ahí y te mandan muchos saludos Chavita. También tenemos por acá. A la familia Sauceda Martínez desde la colonia La Laja. Saludos allá en La Laja. Saludos familia. Saludos para todos ellos. También tenemos a Irma Torres que nos dice hola Chavita, saludos para mis hijas que están descansando aquí en casita. Yasmín y Violeta nos comenta. Lo que pasa es que hoy no hubo, no hubo clases Sabrina. Sí, fue. En nivel básico. Ajá. Hubo junta de consejo el día de hoy. Consejo técnico, por eso todos los niños están ahorita en su casita y a lo mejor muchos nos están viendo en esos momentos y pues les enviamos un cordial saludo. Espero que todos estén descansando muy padre. Y aparte agradecemos a todos los niños porque en lugar de estar jugando el Xbox o estar viendo caricaturas. Nos están viendo a nosotros. Así es. Muchísimas gracias a todos ellos y les enviamos un cordial saludo y esperamos que estén descansando muy muy padre. Y qué padre, o sea, ya agarraron puentecito todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo y regresamos hasta el lunes. Hasta el lunes. No, pues muy padre. Benditos ellos. Nosotros que tenemos que trabajar todavía el fin de semana. No, yo mañana no trabajo. ¿Tú no? No, yo mañana no trabajo. Pero mañana también hay reportero urbano. Pero pues a ver cómo le hace, pero es festivo, es festivo para mí. Ah. Sí, sí. Yo mañana cumplo años, así que no vengo. Kevin, búscate algún sustituto. Mañana, Kevin, por favor, porque yo mañana no vengo. Iba. Yo mañana amanezco bajo el agua. No, hombre, Chavita, qué bárbaro. Bueno, igualmente, bueno, ahí vamos a estar muy al pendiente a ver quién va a estar en tu lugar, pero bueno. Tenemos por acá a Germán Rodríguez que nos dice, hola, saludo Chavita y Sabrina, feliz viernes. Muchas felicidades para don Chavita que mañana es su cumpleaños. Ándale, gracias, familia. Así es, mañana cumpleaños, el rey del programa de aquí. Le vamos a hacer su felicitación. Ah, no, dice que no va a venir mañana. Bueno, ni modo. No, no, mañana no. Ni modo. Bueno, también tenemos a Mauro Aguilar que nos dice, gracias por tu comentario, Mauro, te agradezco mucho. También tenemos a Alicia González que nos deja unos ojitos ahí de que nos está viendo. También tenemos a Fernando Ibarra que nos deja sus likes. A Carmen Elizabeth, mi abuelita, muchísimas gracias por dejarme su comentario. No dijo doña Carmen que ya no, que no sé qué. Sí, fíjate que sí nos había dicho que ya no nos iba a ver, pero... ¿De qué se trata, señora Carmen? Es que tienes que entender, Chavita, me tiene que ver a mí con sí, nieta, obviamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay excepciones. Obviamente. Sí, sí, sí. Nos dice, saludos, Chavita y Sabrina, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y le mando un beso hasta allá, hasta cuña. Gracias por estarme viendo. Yo pensé que andaba allá con chismita. No, 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 no. No, hombre, Chavita. También tenemos a Rey que nos dice, Corban, a la fuerza, nos dice ahí. También tenemos a Josefina que nos dice hola y nos dice, saludos, Chava y Sabrina, ya fin de semana y el cuerpo lo sabe, nos dice nuestra amiga Josefina, que es una de nuestras fieles señoras también que nos está comentando. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina. Así es. Tenemos a Santiago Martínez que nos dice hola. También le agradecemos a Manuel Aguilar que nos deja también unos saluditos ahí. Y tenemos a Analu que nos deja también unos ojitos ahí de que nos está viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos comentan el día de hoy. Como siempre, a mi compañero Chavita y a mí nos encanta interactuar con ustedes. Hoy fue el último día de la semana. Ya los dejo descansar. Le podría decir a Chavita que lo dejo descansar, pero él mañana no va a venir, así que pues va a agarrar la fiesta. Cuentecito. Sí, sí, tengo junta de consejo. También tengo junta de consejo mañana. Así es, bueno. Y él va a descansar, pero ya los esperamos el próximo lunes, ya sabe, para leer todos los mensajes de Facebook. Ya saben que aquí vamos a estar leyendo sus saludos, festejos importantes y muy, muy, muy importante, más que todo lo demás, las denuncias que quiera que mi compañero Chavita atienda con mucho gusto. Los esperamos el lunes. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y que tengan muy buena tarde. Gracias, Sabrina. De nada, Chavita. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a usted que nos ve. Y antes de que se me pase, le vamos a mandar un saludo, un fuerte abrazo a la señora Victoria Rangel. La señora Victoria Rangel. Y ¿sabe de quién es suegra? La señora Victoria Rangel. De nuestro compañero Juan Marcos Jaim, allá en la colonia Hidalgo. No seas barbero, por favor, Juan Marcos. Dice, oye, señora, ¿no saben el alacrán que se echaron encima ahí en la familia? No, 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 se crea, no se crea, señora Victoria. Victoria Rangel, le mandamos un fuerte abrazo. Saludos para usted que nos ve en la colonia Hidalgo. Saludos y saludos para el barbero de su yerno, para Juan Marcos Jaim. Dijo, quiero quedar bien. Dicen que es el yerno número uno de la familia de Rangel. Eso es lo que dice él. Pero bueno, saludos también para su esposa también, para su esposa, la licenciada Denise. Saludos para la esposa de nuestro compañero Juan Marcos Jaim, que nos ven en la colonia, en la colonia Hidalgo. Muy buenas tardes. Centro de mensajes, como siempre, muy, muy activo. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Un fuerte abrazo, familias. Pero nosotros, nosotros ya nos vamos. Usted quédese con la mejor información. Yo, a ver si, a ver si tengo oportunidad de venir mañana, eh. A ver si me levanto. No, 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 se crea. Pero bueno, primeramente Dios, aquí nos estaremos viendo el día de mañana. Sí, la condición física me lo permite, eh. Saludos a ustedes. Gracias. Quédese con la mejor información de Tele Zócalo Vespertino. ¡Gracias!